En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la seccional de investigación criminal Sijin, en coordinación con la Fiscalía de Curumaní, con apoyo del Ejército Nacional, se logró la captura de una persona e incautación de elementos mediante la ejecución de una diligencia de allanamiento en el municipio de Curumaní, por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y resentación. Se trata de Alfredo Mendoza Galvis, de 38 años de edad, quien al momento de su captura se logró la incautación de una pistola traumática, un computador portátil recuperado, cinco celulares incautados y presentaban su Gmail borrados, dos celulares recuperados. También se logra la incautación de 180 gramos de marihuana y 150 mil pesos, producto de la venta de estupefacientes. El capturado es el presunto responsable del almacenamiento y comercialización de estupefacientes en los barrios Camilo Torres, La Feria y Las Palmas, afectando principalmente a los estudiantes de los colegios Camilo Torres y Buenos Aires.